Bueno usuarios, una batalla épica antes de que se vaya al DVD de Guilty Gear Se llama una pelea épica Yo también así, un kaitisuke y un salvaje Es útil, ¿no? No me agachamos, no haces como una pelea de camino, no te dure Y vayu Pero recién va a doler, eso no puede ser Voy a doler y recién Open up ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Seguro que no! ¡No, no! ¡No hay necesidad! ¡Último ron! ¡Duel, let's rock! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola emocionante! ¡Nos vemos! ¡Adiós!